La Johanna, la Johanna, la Johanna, la Johanna se lo gana, la Johanna, vaya, siguiente para chicas, este es para Odalis también, esta otra, esta otra para Odalis, vaya, esta para Odalis, mira, esta para Odalis, mira, esta para Odalis, esta para Odalis, mira, Odalis, ponga las pilas, todos estas ropas te quedan, mira, esa para Odalis también, vaya, la ropa quiere que hagan, vaya, esta bonita blusa, para 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 la primera chica que venga hasta aquí que tenga una camiseta negra que tenga la marca under armor azul pues verde se lo ganó la audaz que le lleve algo a la marta también la dicha vaya vaya entonces como están llorando porque estaba fácil les voy a poner una fácil a todas para la primera chica que venga hasta aquí con la chancla de la vez y que llegue a costa la pata me estaba dando todo lo que yo dije la pata quiero que me traigan cuando pedía la liga la liga y van traer con la chancla aquí la siguiente blusa la siguiente está bonita para chica para la alejandra 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 la primera chica que me traiga hasta aquí una blusa rosada rayada con gris no tiene que ser esa de alejandra hombre que recuerden los viejos tiempos de alejandra que recuerden los viejos tiempos a la alejandra que recuerde los viejos tiempos de alejandra que recuerden los viejos tiempos quítense quítense de alejandra de alejandra que recuerda jajaja vaya entonces llévesela a su amiga y póngasela póngasela jajaja jajaja ya ve que estaba fácil besi ya ve que estaba fácil pero va chivo la primera que me traiga hasta aquí una liga negra con hoyos ella pidió ella pidió ella pidió jajaja 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 ella pidió jajaja 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 ya leон saltaron pobrecita pobrecita como yo he hecho el día que salí casi la negra y la negra de la negra como yo y la negra como yo a la venta va a traer los lentes del choco y todos los van a poner qué está pasando si ha metido como ustedes quieren ver ay dios quien la va a ganar quien la gana otra bicha vele moricio una tiene que ser guácala 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 vaya 好像 í way dios vaya vaya en formalidad dijo hay formalidad para la primera que me traiga hasta aquí que me traiga hasta aquí una lucha negra y que no tiene formalidad mexicana por bolo y seguía y mexicana dice mona vaya entonces por esta camisa que era de la mona para la primera que me traiga hasta aquí una lucha negra pero churera y siempre la mona ya era para la mona las que ganen la mexicana también no hubiera dicho y no nos va a forzar vaya siguiente reto pero quiero el cual le vamos a dar a esta y también si m no está bien no le queda agua que me queda vaya para vamos a hacer un conjunto para la primera chica que se coma una tortilla vamos a ver está entre entre la alejandra y bueno participa pues nadie le odal y una parte de papá hay ahorita a ustedes a la dieta va hoy si estás a dieta ahora si estás a dieta ve si te di la oportunidad también a vos hija vaya es vos mismo la que está entre la mona la alejandra la chiclín y la de la hija no sé está pero obviamente la que van adelante hay que luchar hasta el final que tal ya que ya se empieza a darle un acto y queda ahí con un desmayo el permiso bicho de permiso el permiso ya te diste por vencida pues yo no voy a llegar cama está como la joana de él te come y aproveche me lo dieron está entre la avi la chiclín la alejandra la joana la mona mira la joana iba de último casi quería rendir y está a punto de ganar mira la 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 mira mire 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 vaya ahora ven ahora ven porque no quieras de por vencido nunca ya ve ya porque no hay que hacer por vencido nunca tome algo y rápido rápido rápido